pero ella funcionó más ya muerta si, no muero, después muerta estaba bonita su música, verdad? si, aquí se oyó mucho después se murió, claro que cosa a que se vino a conocer, ¿cómo se murió? está terminada, ya se abogó que padre está pero sabe que veo en Frida, maestro? aquí voy a grabarlo, voy a utilizar perdón, veo un poco la muerte bueno, si salió a relucir eso porque como le dije yo leí que ella dijo antes de morir en su lecho dijo que no quería volver aquí a la tierra y sin embargo yo la he revivido en parte pero aquí en esta escena es increíble eso es como una premonición de usted, mexicano hablando conmigo y yo dibujándola a ella de nuevo y haciendo unos retratos a ella sola ¿de qué color es Frida? ahora Frida para mí es llena de de luz ya ella es luz luz y más luz y de qué color es estero yo soy luz también lo mío es luz y mi taller es aquí en la mente que se encuentra y en cualquier sitio los colores de Frida y ahí abajo dice autorretrato con Frida autorretrato con Frida y esto ese es mi firma monograma yo lo hace así porque parece como una roba que sea no